La verdad que le hemos dado continuidad de lo que se trata en esta oportunidad de plantearle a los ciudadanos la necesidad de que desde el justicialismo, desde el Frente Unión por la Patria, vayan los candidatos, los mejores candidatos, digamos, quienes puedan garantizar en ese sentido, en el marco del Congreso, todas las normativas que tengan que ver con lo que el justicialismo plantea, esto de la intervención del Estado para que haya más justicia social, la intervención del Estado para cuando hay crisis económica, mediante la promoción, el desarrollo con redistribución social, etc. Así que trabajando en esa línea y en un marco de coherencia que tiene todo lo que hemos venido haciendo en el transcurso de todos estos años. En la comparación de listas en el cambio de nombres, digo, Sergio Uñaki, Rubén Uñaki en su momento, José Luis Gioja, ahora Juan Carlos Gioja, ¿cómo lo toma usted? Claramente el nombre no es garantía de votos. Seguro, no hay transferencia de votos, mucho menos, lo que hay son historias, lo que hay son antecedentes, lo que hay es coherencia. Entonces nosotros lo que estamos planteando es eso. Nosotros nunca lo trajimos a Macri, nunca lo trajimos a Pichetto, esta es la verdad. Entonces, bueno, como acá había una coherencia en orden a lo que ha venido planteando el movimiento nacional en los últimos años, de los cuales nosotros nos hacemos cargo y es desde donde le planteamos a la sociedad la necesidad de que nosotros seamos candidatos del justicialismo en San Juan.